¿En qué lugar te has sentido vulnerable que quizás es lo cotidiano dentro de la rutina respecto a esta situación? Recién mencionábamos que por ahí cuesta más encontrar talles, mencionábamos los cines. ¿En qué contexto sentís que quizás nos falta conciencia para ver que verdaderamente tenemos que ser un poco más maduros respecto a la obesidad y estos aspectos a la hora de la inclusión? Actualmente la verdad que, por ejemplo, lo que es discriminación, no me siento en ningún momento discriminada porque siento que ya como que me resbala o he llegado a una parte de actitud o madurez sobre esto que en realidad yo creo que lo que es el tratamiento lo hago por mí y todo por mí, pero por ejemplo nos pasó hace un par de meses que fuimos con Mika al cine a ver una película muy fucsia. Ay, mi vida, Barbie, Barbie. Creo que sabemos cuál es. Y nos pasó que justo había en esta clase de cine que era la sala común y yo estuve sentada al costado, o sea, todo el cine, salí y me dolía todo, todo me dolía. Ay, no, es un par de incómodo. Ajá, entonces yo directamente, con mi novio nos encanta ir al cine, pero lo que hacemos es sentarnos, o sea, impedir las entradas en la que sería Golden o 4D o algo así. ¿Cómo viviste, Estefi, esto de presentarte a, sin ir más lejos, algo que tiene que ver con la vendimia, pero también es como un concurso de belleza, viste, que se lucha mucho con esto de si es o no es? Para mí fue, no sé, me emociona todavía porque es un tema muy actual, lo que hemos pasado ahora en Guay de Madren, al cual he estado en toda esta lucha para que siga estando, y la verdad que es un tema que me pone muy feliz porque fue una experiencia para mí increíble. Porque, obviamente, tenés los haters que te van a escribir cosas feas siempre, así seas gorda, flaca, rubia, morocha, lo que sea, te van a escribir de todo, te queda mal, te queda esto, te hacen meme. No tienen otra cosa que hacer, no tienen vida. Pero jamás, pero jamás, 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 jamás te vienen y te dicen nunca así, en la cara, qué gorda que sos, qué fea que sos. Ay, no, tenés vos con marrón, nunca, nunca, al contrario, recibís un amor de los niños, de la gente que te saca fotos, que yo no podía creer que en medio del carrusel la gente decía, Estefi, Estefi, Estefania, o sea, gente que yo jamás conocía, o sea, por sí. Y para mí eso fue una experiencia increíble, fue hermoso. Yo tengo recuerdos de verla desde el otro lado, leer notas, todo, y me acuerdo una nota patente de un diario y muchas plataformas de Buenos Aires, porque fue toda una revolución, Estefi, donde decía, sale reina de Colonia Sebovia de 120 kilos. Ay, no. Para mí fue muy chocante. Es que hasta hace muy poquito tiempo la obesidad era una cuestión estética. Una condición, como había dicho Brenda. Claro, una cuestión hasta incluso de falta de voluntad o de dejadez de la persona, entonces, bueno, ataquémoslo, porque mira cómo está, en lugar de evaluar. Pero en vez de atacarlo, controlalo, hace algo al respecto. Lamentablemente, la sociedad, estamos insertos en una sociedad donde consumíamos revistas que te enseñaban cómo vestirte según tu tipo de cuerpo, qué suplemento comer, después una receta con 1500 calorías. Entonces, la sociedad por ahí no supo acompañar a esta enfermedad y las consecuencias las estamos viendo en la actualidad. Estás en el 7.